Esa conciencia del flamenco empieza a valorar en su dimensión más auténtica el concepto de armonía, que es un concepto tal vez el más importante que existe en la música. Enriquecer toda esa música tradicional contándolo con más conciencia musical, no solo artística sino profesional. Eso es lo que hace que se produzca ese cambio radical en el flamenco. Enriquecer toda esa música. Flamenco es una expresión. Es una expresión que uno tiene que tener, que uno debe sentir. Es un lenguaje que si lo aprendes de pequeño y vives en él, pues todo lo que esté cantado o tocado con el corazón y hecho con autenticidad y con emoción, es flamenco. Flamenco es una expresión. 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 contento es cuando estás triste.